Y bueno chicos, ¿cómo estamos? Aquí estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión ya ha pedido este comentario Robert, Robert, necesito un tutorial de cómo se craftea el mechero, por favor No te preocupes mi querido Jacob Eremir Díaz, súbete a 3485 que en este video vas a aprender Cómo craftear un mechero Bueno, ¿qué es lo que necesitamos principalmente? Hierro y pedernal El pedernal se encuentra incrustada en la grava, que a su vez se encuentra mayormente en las playas Y en el caso del hierro, todo el mundo sabe que las minas de hierro se encuentran en la mina Bueno, ahora solamente nos faltaría encontrar una playa Listo La grava está ahí escondida, pero no podemos ver la simple vista, así que necesitaremos ayuda Mano, ¿en qué estás? ¿What the fuck? Pedernal Pero no lo que sé Mmmmm Listo, vamos por el hierro Mano ¿Qué? Con pito de madera no explica hierro Cierto Ya me cansé, man Chambéa hoy Y bueno Llegó el momento de la verdad Y bueno, ahora que tenemos el mechero nos preguntamos ¿Para qué sirve? Bueno Podemos abrir el portal del nether Puedes prender una hoguera que está apagada O simplemente puedes quemar todo Y bueno, hasta aquí el tutorial Bye Realmente estoy muy caliente ¿What the fuck?